Las personas que nos están viendo, don Richard, yo sé que usted sabe esto, el precio del aceite ha subido porque Ucrania es el principal productor de semilla de girasol del mundo y ese es uno de los principales productos en la fabricación de aceites de cocina. Y eso es lo que está pasando, que Ucrania no ha podido sacar las cosechas por el puerto de Odessa. Hay una cierta luz al final del túnel porque el gobierno de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, negoció que Rusia y Ucrania, o que Rusia más bien, permitiera la salida de barcos de granos del puerto de Odessa en el Mar Negro. Han salido pocos barcos, son barcos pequeños por las dificultades de navegación de las minas. Eso es lo que está pasando con el precio del aceite de cocina. Entonces, al no haber semillas de girasol, el aceite de maíz, el canola y todos los demás suben de precios porque son sustitutos. Yo sí apelo a los comerciantes que tengan decencia. No queremos crear situaciones como Venezuela, donde artificialmente se ponen precios absolutamente ruinosos y que desaparezcan los productos. Pero para efectos de información, no sé, ministro, ¿usted piensa que el Internet es el mecanismo o qué ha pensado usted al respecto? Exacto. Gracias, presidente. Dos cosas. Efectivamente, el aceite ha sido uno de los tantos bienes que ha tenido aumentos importantes. El año pasado, el precio del aceite creció en Costa Rica para el consumidor final como un 62 por ciento en los 12 meses del 2021. Y de enero a junio ha crecido alrededor de un 43 por ciento. Ese es el nivel de crecimiento del precio de ese bien. Evidentemente, tampoco vamos a un modelo de regulación de precios, porque hemos dicho acá las razones y por qué no creemos en eso. Pero sí en información para el consumidor. Aquí hay algo que yo no he compartido con el presidente y es que estamos muy, digamos, dentro de muy poco. Vamos a tener la actualización de la canasta básica tributaria que la estamos elaborando en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud.